El adagio Curitiba Parque Barigi está situado en el elegante barrio de Champagnat, a solo un kilómetro del famoso Parque Barigi y el centro Expo Renault Barigi. El establecimiento se halla cerca a pie de supermercados y un centro comercial, a 10 minutos en coche del centro de Curitiba y a 1,7 kilómetros del centro comercial de Barigi. Las habitaciones son amplias y disponen de aire acondicionado y cocina con microondas, lavavajillas y fogones. El adagio Parque Barigi cuenta con piscina, sauna, gimnasio, cafetería y zona de lavandería con máquinas automáticas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.